Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino, trabajando juntos. La alegría de saber que nos podemos encontrar a través de la pantalla, en este caso a través del VER TV, desde la ciudad de Venado Tuerto al sur de la Bota Santa Fecina, para compartir una vez más con vos, que nos acompañás desde el otro lado, nuestros pueblos, nuestros barrios. Que busca descubrir, encontrar, reconocer, saber qué pasa en cada localidad, en cada uno de los sectores, desde los distintos aspectos y desde las diferentes voces. Cada localidad tiene su funcionamiento particular. Quienes habitan allí la construyen con características que son únicas de cada lugar. Hoy tendremos un especial de una localidad que ya hemos visitado, pero esta vez aún más desde otra perspectiva. Compartimos la presentación del programa y nos encontramos nuevamente con vos. Volvemos a encontrarnos con vos a través de la señal del VER TV y en esta ocasión nos vamos a ir a la perla del sur santafesino. Hablamos de la localidad de Teodelina, pueblo aún. Él nos contará qué pasó, qué pasa y qué pretende que pase allí, en Teodelina, esta localidad del sur de la Bota Santa Fecina. En este caso agradecemos la labor de la periodista del VER TV en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, pero también en este fragmento y región de nuestra provincia de Santa Fe. Hablamos de la periodista Marina Britger. Y en este caso nos lleva al encuentro con el mandatario local de Teodelina. Hablamos del presidente comunal, licenciado Joaquín Poleri. Y hoy iremos compartiendo la esencia, iremos descubriendo qué ha pasado, qué pasa en Teodelina desde esta mirada, desde la mirada del presidente comunal. En este primer fragmento vamos a escuchar cómo han transitado este 2020, cuáles eran esos proyectos que tenían y debieron postergar, de qué debieron ocuparse, poner en primer lugar la atención que dejaba como consecuencia a familias, comerciantes, desde la perspectiva de salud también allí requiriendo la asistencia. Por otro lado también, cómo se aplicó el decreto, el trabajo en conjunto entre el ámbito público, el privado, las fuerzas de seguridad. Por otro lado también se refiere a las vacunas, a las vacunas para la comunidad en general y una postura que él ha tenido y ha decidido respecto a esa supuesta vacuna que le hubiera y habría sido otorgada. También se refiere a la seguridad de Teodelina, pero con una mirada provincial porque habla de la constitución de la provincia de Santa Fe. Escuchamos las primeras palabras y repaso de Joaquín Poleri. Bien, hago eco de tus palabras. Fue un 2020 atípico para cualquier gobernante, para cualquier familia, para cualquier persona porque se empezaba a vislumbrar una situación que no habíamos vivido. Para los gobernantes mucho más, ¿no? Porque no teníamos el libro de cómo enfrentar una pandemia de este tipo. Empezamos a ver que lo que nos decían las películas de ciencia ficción podía pasar en la realidad. Fue un momento muy caótico, traumático, dentro de los cuales obviamente lo fuimos sobrellevando con prueba y error. Nadie tenía, te repito, el libro o la Biblia para manejar pandemias y todo lo que hacíamos lo hacíamos con la mejor de las predisposiciones tratando de cuidar a nuestro público, a toda nuestra gente. Asumimos una gran responsabilidad. Mientras nos dotábamos de cuestiones por si llegaba en un futuro a eclosionar de peor manera esto. Fue crítico porque los peores afectados en esto fuimos los que estábamos en el primer estamento, ¿no? Los intendentes, los gobiernos locales. Fuimos los que tuvimos que poner el pecho a hablar con nuestra gente, apoyar a nuestra gente y acompañarla. En nuestro caso fue muy complejo porque nos tuvimos que hacer cargo de muchas cosas. Todo lo que habíamos planificado para el 2020 tuvimos que borrarlo o archivarlo porque la cuestión de obras y servicios públicos que teníamos pronosticada pasó a un segundo plano. En el primer plano pasó la cuestión humanitaria y de asistencia a las familias que la estaban pasando muy mal. Familias, comercios que se encontraron por primera vez en frente mío acá en este escritorio, que no eran frecuentes, muy complejos, peticionando trabajar, peticionando poder llegar a fin de mes a pagar las cuentas porque los alquileres los tenían que pagar igual, porque las luces las tenían que pagar igual y nadie los amparó en ese sentido. La gente quería trabajar, estaba muy compleja y lamentablemente nos guiábamos por un decreto provincial. Nosotros no hacíamos los propios decretos. Bajaba un decreto provincial que se instrumentaba a través de la provincia, los fiscales y la herramienta era la policía y nosotros completábamos obviamente como gobierno local. Que fue una gran morágil que termina desatando, creo, una violencia social muy aguda por momentos donde se vislumbraban mucho tanto las cosas positivas de la sociedad como también las peores miserias humanas. Y como consecuencia en la economía de la comuna, ¿en qué lo viste principalmente afectado? Y fue devastador. Fue devastador, te repito, porque tuvimos que hacernos cargo. En un momento estábamos dándole asistencia a más de 300 familias en simultáneo a muchos comercios que no llegaban a fin de mes y que teníamos que hacer malabares para que todo mantenga el status quo en un momento complejo. Te estoy hablando que no eran asistencias para que mejoren su productividad o su calidad de vida, sino para mantener medianamente los parámetros estipulados, para sobrellevar, o sea, la situación, o sea, sobreviviendo, como dice la canción de Víctor Heredia. Tratamos de sobrevivir al momento esperando una mejora sustancial que creo llegará con la vacuna. Aquí en Teolina, por lo que estoy entendiendo, no hubo discrecionalidad, por así decirlo, o bajo el poncho mal uso de la vacuna. Al contrario, en una de las listas también estaba incluido yo, obviamente como la figura preponderante, por así decirlo, del gobierno local, pero me negué a recibirla, no voy a recibir la vacuna hasta que no esté la última persona del pueblo vacunada. Así que en ese caso, creo que con 30 años, por más que nosotros estemos expuestos todo el tiempo, no podemos parar, más allá de que haya pandemia, porque no paramos nunca, tenemos que estar exponiéndonos para sobrellevar la situación o mejorar la localidad, considero que tengo 30 años y que mi vacuna podría ir para otra persona que esté más afectada. Ahora empezamos a retomar un poco más el diálogo con el Ministerio de Seguridad. Bueno, esperemos que en algún momento podamos trabajar en conjunto, porque creo que la cuestión de seguridad, la Constitución de Santa Fe es muy añeja y estamos muy atrasados en cuanto a eso, necesitamos más efectividad. Y aquí el trabajo el día a día lo hace la policía local y nosotros estamos conociendo cómo es la localidad también. Yo creo que es importante que nos tengan en cuenta también para eso. Pero bueno, mientras tanto, la legislación dice que de seguridad se encarga el Ministerio. Que actuó, ¿eh? En este caso actuó porque tuvimos un operativo y espero que salga de la mejor manera. Totalmente es una situación de impotencia muy grande y más con la personalidad que tiene uno, ¿no? Que trata de mejorar y de meterse en todas las cuestiones que están funcionando mal. Pero para mí es una situación que me da mucha impotencia, pero que no depende de mí, que lamentablemente depende de una Constitución anieja, que es la más vieja del país. ¿Y por qué hay resistencia, pensás vos, desde tu mentalidad política y filosófica, de por qué esa Constitución no se actualiza? Esa Constitución se quiso actualizar muchas veces. Inclusive ahora también se está intentando actualizar. El problema en Santa Fe es muy grande. Muy simple, digo, ¿no? Dentro de la modificación de la Constitución está la reelección del gobernador, que hoy no hay reelección. Y cada vez que un gobernador presenta eso, siempre la oposición lo que hace es frenar para que ese gobernador, que en ese momento quizás sea el mayor elector de la provincia, no tenga una reelección. Es algo muy mezquino, pero que no es de ahora, de hace muchísimos años. Y que lo sufrimos nosotros, los que estamos en los ejecutivos locales. Yo creo que habría que empezar a rever un par de cuestiones, porque lo que estamos sufriendo nosotros, que estamos en los ejecutivos y ponemos la cara todos los días, lo sufrimos en el día a día. Seguimos recorriendo Teodelina, otra parte, y seguimos enmarcados en la palabra del mandatario local. En este caso se refirió a cuáles son esas obras que desean realizar, a los servicios, como en este caso el cloacal, gracias a la ayuda también del gobierno provincial. Por otro lado, se refirió a los distintos proyectos que quieren realizar. La educación con los distintos cursos y capacitaciones, pero también la posibilidad de un nivel universitario en Teodelina. Por otro lado, lo que refiere a convertirla en ciudad, entre otros temas. Y lo fundamental, un repaso en la línea histórica de los presidentes comunales de Teodelina, entre los que se encuentran el que le ha dado el nombre a este proyecto que presentó el actual presidente comunal, Joaquín Poleri, a inicios de este 2021. Acá no hacemos ni más ni menos que las obras que teníamos proyectadas para el 2020, que lamentablemente se conjugan también con las del 2021. O sea, nuestro gobierno tiene dos años y el 50% de nuestro gobierno, que fue el 2020, lo perdimos. Fue un año perdido para cualquier estamendo que mires, para el gobierno local, para los bomberos, para las familias, para los comercios, para las empresas. Todos perdimos el año, por así decirlo. Nosotros no fuimos la excepción. Y como te dije antes, tuvimos que correr el eje central de lo que iba a hacer nuestro gobierno en el 2020 y hacernos cargo de otra situación. Y todas estas obras que estaban pronosticadas para el 2020, las tuvimos que hacer esperar. Bueno, este 2021, con todas las ganas acumuladas y con toda la falta que hacen esas obras en la localidad, bueno, las engarzamos con las del 2021 y vamos a tratar de meter dos años en uno. Incluso, se están haciendo muchas de esas obras y yo no prometo si no puedo cumplir. Tengo esa facultad, más que nada. Hasta no tener la certeza de que eso se puede llegar a dar y es muy complejo, ¿no? Para una persona que habla todo el tiempo con gente, el no poder contar las noticias positivas cuando por ahí estás recibiendo alguna que otra cachetada. Pero hay que guardársela y cámbiame de espacio que estoy apurado, decía Napoleón. Y yo creo que esa es la clave. Supimos esperar, llegue al 2021 donde no quiero perder más tiempo y donde quiero hacer todas esas mejoras de las que obviamente hablé en esa conferencia de prensa. Se le pone Leo Ramognino porque fue uno de los mejores presidentes comunales que tuvo Teodolina. Fue senador también provincial y fue una figura emblemática junto con dos o tres más memorables. ¿Por qué le pusimos en honor a él? Porque fue un volador, un soñador. Yo creo que los gobiernos tienen que dejar grandes proyectos que piensen la localidad a largo plazo. Arreglar un bache lo puede arreglar cualquiera. Hay que hacerlo, muy bien. Pero no hay que quedarse solamente en administrar los recursos que uno tiene. Sino hay que pensar qué Teodolina queremos nosotros de acá a 10, 15 o 20 años. Esta persona hizo un predio y un montón de proyectos que hoy Teodolina está disfrutando y la hacen ser lo que es. Luego viene otro que era Fermín Virulec, otro soñador y que dentro de ese predio es una pileta de las más grandes de Sudamérica. Para que hoy Teodolina con ese balneario, con esta plaza, con el trazado de calles anchas y veledas anchas y con lo hermoso que es, pueda ser Teodolina dentro de todo el eje regional. Si no, no seríamos los que somos. Entonces digo, en honor a ellos que fueron los soñadores y creo que me considero también una persona de eso, no vine solamente a cortar el pasto y arreglar 4 o 5 baches, vine a otra cosa. Vine a hacer los 4 proyectos principales que desde que tengo su razón, desde el 90 y piquito, que era muy chiquito y quería ser presidente, vengo escuchando y prestando atención y creo que Teodolina necesita. Proyectos de cloacas, que es el último servicio público que le está faltando a la localidad y hoy es un hecho. Gracias también al gobierno provincial que nos acompaña en esa moción y nos aprobó el proyecto. Es una obra multimillonaria que no puede llevar a cabo ningún gobierno local de ningún lado en la provincia y que hoy la provincia está desembarcando y las obras se están haciendo más que nada en la parte central que es la planta de desagües cloacales. Para fin de año terminan la obra en teoría por lo que es el pliego de licitación en su momento. Punto 1, las cloacas que dan más salubridad y el último servicio que falta. Punto número 2, las costaneras de nuestra laguna y el engarzamiento de todas las cuestiones turísticas de nuestra localidad para hacer la localidad turística del sur santafechino y noroeste bonaerense para terminar de instalarnos con todo el potencial que tenemos. Soy un convencido de que el turismo es una industria sin chimenea y muchas veces algunas personas por ahí replican sin entender de que uno le mete mucho énfasis en el turismo y no en otras cuestiones. De manera negativa te hablan, ¿no? Entonces yo le preguntaría a muchos a ellos si ellos ven también de manera negativa al primer ministro español entendiéndose de que España vive en su mayoría del turismo al intendente de Mar del Plata al intendente de Bariloche o al intendente de Cabos Paz que viven pur y exclusivamente el turismo. Significa que el turismo es algo totalmente redituable. En Teolina entraron muchísimas divisas del exterior de otras localidades que se inyectan en el mercado local y que hacen comer a todo el comercio local que después vuelca ese dinero en la localidad. Ese dinero se hizo durante tres meses de verano en el balneario. Queremos proyectarlo para todo el invierno. El tercer lugar es la universidad pública. Tenemos una gran gama de cursos en nuestra Casa de la Cultura al punto tal que tuvimos que alquilar dos locales más porque no damos abasto en la Casa de la Cultura y 46 cursos dentro de los cuales muchos son de oficio. Hay muchos convenios con universidades también. Creamos una plataforma de llamatralla para darle una bolsa de trabajo a todos esos oficios y queremos dar el próximo paso. Hicimos las tareas para que hoy Teodolina en conjunto con la UNOVA con la Universidad Nacional de Nueva Este de Buenos Aires pueda tener su primer carrera universitaria su terciario nacional para que esto no quede ahí. O sea, esta incipiente semilla que se siembra hoy pero que alguien la tiene que sembrar en pocos años sea un gigante eucaliptus que pueda darle potencial a la localidad para que en un par de años se siga con esta impronta y podamos tener nuestra primera carrera de grado en Teodolina con la Universidad Pública Nacional disponible para el Teodolinense y para la zona de manera gratuita. Y el cuarto que es un proyecto que vamos a presentar nuevamente en diciembre que estuve muy cerca de sacarlo este año perdón, el pasado año que es el proyecto de Ciudad. Ser Ciudad trae muchísimos beneficios. En primer lugar cortaría una gran problemática que tiene la localidad. Hoy estamos hablando de un Teodolina que tiene 9000 habitantes y hoy tenés más los turistas que vienen te hace redoblar la cantidad de habitantes que vos tenés porque esto tiene mucho movimiento durante todo el año. Entonces hoy tenés grandes problemáticas de ciudad con caja y capacidad de respuesta de pueblo. Lo que te hace tener que repensar todo el tiempo y readaptarte para ver cómo das soluciones. Quizás una localidad mucho más pequeña con un poco menos se conforma. Nuestra localidad ya exige otro tipo de respuesta nuestra localidad ya necesita porque tiene otras problemáticas. Bueno, hay que dar el nuevo paso porque ser ciudad significa tener el doble de presupuesto que tenemos nosotros de manera mensual que hoy lo estamos necesitando. Significa más médicos en el hospital y eso a su vez significa menos dinero que eroga la comuna en el hospital para mantenerlo al mismo nivel que otras ciudades. Entonces es un beneficio para todos. Son más obras, son más médicos, son más policías, etc. Yo creo que estamos en nuestro senador Lisandro Enrico se comprometió a sacarlo este año. Varios legisladores, también diputados, se comprometieron como son Maxi Pujaro, Victoria Tejeda, Giorgi Norciani, Gabriel Real, etc. Hoy lo importante es que de los 12 proyectos en toda la provincia presentados, Teodolina tiene la prioridad y yo creo que va a salir en diciembre. ¿Cuáles son tus aspiraciones políticas a posterior de ser presidente de la comuna? Porque no te quiero apurar, pero vos vivís apurado. Sí, no, mirá, por el momento, Marina, yo... ¿Tú contratos legislativos? Sí, me gustaría, obviamente, en algún momento en el futuro, hoy la cabeza la tengo enfocada en sacar estos cuatro proyectos. ¿Por qué te digo? Porque en 2018 la problemática fue la herencia que me dejó el gobierno anterior. En 2019 fue el dólar que se había ido por las nubes y la cláusula gatillo que sacó la provincia que hizo que los sueldos se fueran también por las nubes. Y en 2020 fue la pandemia. La verdad que no puedo tener tanta mala suerte. Digo, quiero tener un año libre para poder hacer todo lo que quise venir a hacer. Entonces, hoy estoy muy enfocado en eso. Quiero hacer estos cuatro proyectos, quiero hacer Ciudad Teolina que para mí es el hijo que no tengo porque no estoy juntado, no tengo hijos, nada todavía, pero es el único proyecto presentado en el momento con la magnitud que se presentó. Es una especie de tesis lo que hice para Teolina. Fue un hijo, sinceramente, el proyecto de Ciudad y quiero lograrlo y quiero ser el primer intendente y demostrarle a la gente por qué era tan necesario ser Ciudad para Teolina. Esa es la primera aspiración que tengo. La segunda vendrá con el tiempo. Obviamente, el partido también decidirá quién está más apto para cada uno de los lugares. Obviamente, a uno le gustaría distintas cuestiones, me encantaría poder trabajar en el gobierno provincial, pero no me gusta tanto el legislativo, yo soy más para el ejecutivo. Me gusta el lío del día a día, más allá que me atorre la cabeza. Me gusta renegar todos los días, 24-7. Me gusta más el ejecutivo. El turismo, algo que es protagonista en Teodelina, que seguramente se ve restringido y allí está esperando poder volver a su actividad para recibir a muchos teodelinenses, pero también a cada una de las personas que han visitado la Perla del Sur Santafecino desde los distintos puntos geográficos de Argentina, pero también a aquellos que andaban recorriendo de otro modo y han llegado desde otros países. Muchas historias tiene Teodelina y también muchas historias, experiencias, deseos, tiene Joaquín Poleri, su actual presidente comunal, para compartir con vos. En este caso vamos a escuchar qué era lo que él soñaba y deseaba desde pequeño, un repaso por las distintas gestiones que ha ido haciendo, por los años que estuvo al frente de la comuna de Teodelina. también se refiere a eso que ha postergado quizás de la vida personal por estar allí a full atendiendo lo que desde el ámbito público se le demanda y también se refiere a eso que quizás le ha generado cierto cansancio, le ha generado cierto descontento. Vamos a escuchar la postura de Joaquín Poleri. Para mí yo lo que más instaba desde muy chico era poder transformar mi localidad. Mi sueño era transformar la localidad de Teodelina. Yo veo en Teodelina que tiene un potencial enorme de donde se lo mire y soy un nacionalista por así decirlo de mi pueblo, lo amo con toda mi alma y ojo, suena napoleónico esto, pero no es así. Yo creo que acá está la clave de muchas cuestiones en la región y que hay que potenciar Teodelina porque tiene lo que muchas localidades no tienen, todo junto. Nuestros fundadores pensaron en su momento una localidad que hasta estratégicamente estaba ubicada con un trazado totalmente distinto y con una idiosincrasia muy distinta. Lamentablemente quienes los siguieron no supieron entender esto. Bueno, yo quiero retomar el cometido de los fundadores de nuestra localidad y llevarlo a lo más alto. Este es mi sueño más grande. Luego, obviamente, ver más adelante qué podrá pasar desde mi vida política pero yo creo que con eso ya me coincidieron totalmente realizado. ¿Qué estás postergando en tu vida? Muchísimo. Por ejemplo, mi vida personal. Estoy postergando mayor contacto con mi familia, mayor contacto con mis amigos, con mi novia, inclusive, con quien tampoco puedo tener una relación totalmente normal por las idas y vueltas de la política misma. también es la forma en la que uno lo encara. Mi celular está abierto a las 24 horas del día, sea domingo, sea feriado, siempre atiendo, siempre estoy disponible, siempre estoy haciendo algo. Pero estoy postergando mi vida personal y mi salud, más que nada. ¿Y de qué te cansaste? Es cansador esto. Me cansé a lo mejor de la violencia social que uno sufre a veces. Es muy feo eso porque uno es un pibe del pueblo que se crió de una familia que fue histórica de la localidad, que estuvo en todos lados, desde el club hasta la plaza, al balneario, que todo el mundo te conoce, te vio crecer desde chiquito y sabe que vos muchas veces haces con lo que tenés y podés por la situación. A veces la gente sobreexigía en pandemia un montón de obras y no entendía de que Teodolina no era el único lugar que estaba frenado en cuanto a obras y que no era el único lugar que tenía que hacerse cargo de una pandemia. Muchas veces lo que más me duele es la violencia de muchos que por ahí dicen cosas de manera hiriente y hasta personales sin entender lo que está pasando de este lado y a veces te dan ganas de decirle ¡Ey! A mí me lo estás diciendo. Yo no caí desde un paracaída de otro lugar, nadie me conocía y me senté en esta decisión. Me conocí desde chiquito, sabés que no tengo cosas de mala onda, contrario, que trato de hacer lo mejor que puedo y que trato de responder lo mayor que puedo también con los recursos que tengo. podés coincidir o no coincidir pero creo que las formas de decirlas y la violencia a la que nos están sometiendo los dirigentes hoy con las redes sociales es muy feo porque vos llegás a tu casa a comer y tenés que mirar a tu mamá a los ojos mientras vos estás comiendo cuando hay alguien ahí afuera que tiene muchos años que nunca participó de ninguna institución o sea que no tiene autoridad moral para decir nada ni opinar sobre nada siquiera y hasta a veces debe muchos impuestos y que sea el tupeque por redes sociales de inventarte cosas totalmente horripilantes y que no existen y vos sabés que no existen pero obviamente la coraza no es tan gruesa y a veces te terminan entrando esas balas y es muy feo mirar a tu pareja mirar a tu vieja a tu viejo ir a un asado con tus amigos que te conocen de chico pero vos mismo te hacés la cabeza y pensás de que te da vergüenza de que piensen eso que es horrible y que no es cierto yo creo que me han causado un daño muy grande pero que bueno uno se va formando a través de esto y ya sabés en quién confiar y en quién no ¿Cuál fue la última charla más importante y con quién fue en este último tiempo? Importante en términos de obras y de manera práctica bueno con ministros he tenido con legisladores pero si vos me preguntás la última charla más importante que yo tuve y yo me remonto a la última charla por teléfono que tuve con De La Rúa fue un para las fiestas un 30 de diciembre a las 5 y pico de la tarde estaba en el balneario con mi novia y me llama para saludarme para las fiestas y para decirme que la semana que seguía después de la fiesta me vaya a visitarlo en ese momento con tanto tumulto de gente no pude hablar mucho hablé unos escuetos 15 a 20 minutos me preguntaba cómo venía la obra de cloacas estaba muy preocupado por eso y estaba preocupado yo también en ese momento por la inseguridad era un año electoral y yo le estaba comentando las distintas cuestiones siempre me venía muy bien la charla el primero cae internado y nunca más se repuso después hablé muy poco cuando pudo mejorar de su salud lo he visitado pero ya no no era lo mismo hoy es como que me está faltando un puntal sinceramente si me preguntás pero a ver de manera afectiva esa fue la charla que más me quedó sinceramente la última charla con alguien que yo sentía que hablar de manera libre es como si hablaras con tu viejo por así decirlo político como un padrino político que te decía que todo va a estar bien de que estas cosas eran normales de que yo era muy joven y que quizás tenía que bajar los decibeles para tomarme las cuestiones no tan personales que te hablaba de las cuestiones de salud que fue un hombre que sufrió muchos problemas de salud por culpa de la política y vos necesitás un mismo de esos y hoy es como que me está faltando eso sinceramente hoy nadie me nadie ocupa ese lugar donde yo pueda llamar por teléfono y me baje los decibeles o me tranquilice en una problemática seguimos conociendo a Teodelina a través de la palabra de quien lidera podemos decir a la localidad de quien proyecta de quien busca mejorar hacer modificar para de este modo brindarle una mejor vida a los habitantes que ya tiene y por qué no recibir a muchos más que elijan a Teodelina incluso con el fomento de estas nuevas propuestas que antes mencionaba el licenciado Poleri en este caso vamos a otro lado y nos permitimos entender las gestiones los pasos los movimientos por qué Poleri se orienta hacia tal lado político hacia tal ideología y en este caso los valores como lo transmite él que ha obtenido a través de este gran vínculo con De La Rúa vamos a escuchar la palabra y este último vínculo que ha tenido con él esto que estás diciendo marca como el costado más humano del presidente de la comuna de las necesidades que te ha generado esto y los dolores que te ha generado esto totalmente es que muchas veces no se piensan no somos máquinas también somos seres humanos con una vida fuera del laburo que relegamos y perdemos y que tratamos de sobrellevarla somos seres humanos también que nos gusta tanto divertirnos como también pasamos momentos muy malos también sentimos a ninguno de nosotros nos gusta que no se nos den las cosas en la localidad a quién le gusta que las cosas salgan mal a nadie pero muchas veces las situaciones en este país son muy volátiles muy conflictivas y lo que te duele es que la gente no todos son la minoría pero son muy ruidosos y terminan pegándote firme y vos también sos un ser humano y hay formas y formas de hacerlo y uno está abierto y hablar con cualquiera y podemos cometer muchos errores en la vida porque somos seres humanos todos nos levantamos todos los días con un día bueno con un día malo todos tomamos decisiones buenas y decisiones malas en la vida esto es un trabajo más pero con mucha responsabilidad pero que también tenemos ese hándicap de poder pifiarla errarla en algún momento no tener tiempo para alguna cosa y poder relegarla y atenderla un poco más adelante porque está saturado de conflictos ¿sos duro con vos mismo? muy duro muy duro ¿por qué? qué sé yo vengo de una formación personal de que yo quería hacer las cosas siempre a mi manera y siempre muy más allá de la perseverancia que uno tiene soy muy de estructurarme mucho y de meterme metas y la gestión pública si algo tienes que al ser tan volátil hoy te pronosticás hacer algo y en primer lugar te encontrás con un país que fluctuó el dólar en dos semanas y lo que vos habías planificado con ese dinero ya no te alcanza entonces tenés que reinventar la estrategia y ver cómo conseguís el dinero faltante para hacerlo quizás hiciste eso conseguiste el dinero pero te viene una gran problemática en la localidad donde vos en ese momento no podés ponerle porque a veces eso sino que tenés que atacar la problemática importante entonces tuviste que hacer esperar ese proyecto poco más y se van pasando los plazos la gestión pública no es lo mismo que lo privado muchas veces la gente habla desde el lugar privado y no es lo mismo es mucho más volátil y es más en el día a día la gestión y menos en un gobierno donde vos solamente tenés dos años donde vos podés planificar muchas cosas a largo plazo pero soy sí muy autoexigente conmigo muy muy y te terminás haciendo daño vos mismo ¿cómo puntuarías tu gestión? las gestiones yo las puntuaría a ver si no hubiésemos tenido ninguno de estos inconvenientes la gestión hubiese sido muy buena porque afrontamos crisis muy grandes en el país la verdad que en pocos años vivimos muchas cosas vivimos una crisis como la fue en el 2019 en el 2018 agarró una comuna que estaba menos 10 sinceramente y en el 2020 una pandemia con crisis económica en paralelo donde nadie salió ganando acá yo creo que ahí fuimos buenos pilotos de tormenta si vos me preguntás en cómo sobrellevaste la situación yo pondría un alto puntaje ahora si vos me preguntás en cuanto a lo personal cómo puntuás tu gestión en cuanto a las obras que vos quisiste hacer en un principio y yo me pondría un aprobado y nada más hasta fin de año si este año si este año se me da todos los proyectos que yo tengo pensado hacer que son los que nombré y estoy haciendo muchos de ellos yo creo que va a ser una de las mejores gestiones en la historia de Tío de Lina ¿te considerás autoritario? no autoexigente pero te gusta a toda tu manera exactamente me gusta a toda mi manera pero le doy a cada una de las secretarías de las áreas la posibilidad de que puedan desarrollarse a su manera a ver siempre les digo lo mismo no muchas personas pueden acceder a esto somos unos privilegiados y esto te da la posibilidad de hacer lo que anhelaste toda tu vida a ver si estás en el área turística por así decirlo te da la posibilidad de hacer lo que siempre de chiquito pensaste que había que cambiar no todo el mundo tiene esa oportunidad bueno hace inventa crear yo lo que hago es que todos vuelen me encantan los proyectos faraónicos obviamente bajados a tierra no soy un soñador loco y nada más pero le doy la posibilidad cada una de las secretarías con libertad de que puedan volar de que puedan proyectar y de que al contrario me atosiguen a proyectos novedosos porque de eso se trata me encanta ser muy fresco en cuestiones imaginativas después obviamente uno monitorea como va llevándose el día a día de cada uno de los proyectos si pueden ser factibles o no siempre se le encuentra la forma de hacerlo obviamente como te dije sí siempre pude hacer las cosas a mi manera soy muy autoexigente pero bueno trato de mejorar también esa esa actitud que yo tengo porque acá también te amansás y aprendés muchísimo entonces vos vas aprendiendo a trabajar en equipo aprendés que no estás solo y que acá estás espalda con espalda somos seres humanos no somos máquinas dice el presidente comunal de Teodelina y en este caso se refiere al aprendizaje que fue absorbiendo a través de los días meses y años allí en el equipo comunal vamos a compartir este último fragmento que nos ha brindado tras el trabajo de la periodista del VerTV Marina Bridger donde Joaquín Poleri es consultado por quizás esa posibilidad de ser juzgado en los inicios cuando se postuló para poder ser presidente comunal y cuando finalmente fue electo para ejercer dicho cargo el ser joven el presidente comunal joven seguramente lo ha expuesto en fortalezas y debilidades en pro y contras pero él hace su referencia y su repaso respecto a esto y también se refiere a quienes lo han defraudado vamos a escuchar este último fragmento del mandatario local de Teodelina cuando entraste me acuerdo que te consideraban como el pibe el intendente o presidente como un arma joven y que eso si bien lo marcaban como una fortaleza también te lo corrían como un defecto como la gestión se lo ponen en una sola patada o la política lo escupe en cualquier momento ¿te sentís que sos el mismo? ¿qué fue lo que te hizo cambiar si es que cambiaste? ¿y qué le dirías a la gente que pensó eso de vos? yo creo que en muchas circunstancias nosotros demostramos que la gestión no nos llevó puesta al contrario te repito fuimos muy buenos pilotos de tormenta quizás otro en nuestro lugar hubiese tirado la toalla es un laburo 24-7 con redes sociales muy violentas con gente sobre exigente y que hoy no es más como antes que se repeta horarios o lo que sea hoy estás 24-7 para todo el mundo y mientras estás reunido con alguien importante para hacer una obra importante alguien te está mandando por el agua servida del lavarropa del vecino y por más que no te compete porque eso es una cuestión más de juzgado de faltas pero quieren hablar con vos vos lo tenés que solucionar igual yo creo que estuvimos a la altura de las circunstancias con errores con aciertos con situaciones que nos sobrepasaban pero medianamente le demostramos a la gente que estos pibes que estos jóvenes le pusieron el pecho y se pidieron ser muy responsables generadores de proyectos y sobrellevar una situación me coincidieron que soy el mismo pero con otro tipo de coraza ya ahora veo distintas las cosas no es que uno está subido en un pedestal y está sobre el balcón observando todo pero antes era muy confianzudo antes yo confiaba mucho en mucha gente que en el transcurso te fue defraudando o que en el transcurso terminó siendo muy violenta para con vos mismo entonces hoy lo que me cambió no sé si es la personalidad porque sigo siendo el mismo de todos lados me ves todos los días en todos lados no cambié sigo mi vida con esa normalidad pero sí ya duermo con un ojo abierto algunos amigos que tuve que incluso estuvieron aquí en la gestión pero bueno son los gajes del oficio también y cuestiones de la vida bueno hay gente que obviamente no no está dispuesta a dialogar y a ver cómo se pueden solucionar las cosas te repito todos podemos tener muchos errores en la vida pero lo básico está en hablarlo empezar a entendernos empezar a comunicarnos muchas veces los errores o los enojos nacen de la falta de comunicación de todo el trasfondo que se genera atrás y uno a veces no tiene tiempo para un montón de cuestiones que ni siquiera conoce la vida misma pasa hoy por alrededor nuestro en este momento y no estamos conociendo lo que está pasando yo en este momento tengo 160 empleados y hay 9000 personas afuera en Teodolina yo no sé lo que está pasando en el banco lo que está pasando con el que está cortando el pasto en la última cuadra del pueblo de aquel lado vos no sabés lo que está pasando a lo mejor con alguien de tu familia en este momento no podemos tener el control de todo porque es muy amplio el circo y vos tenés muchos conflictos todo el día muchas veces se genera atrás esa mistificación de estas cuestiones y ese socapamiento y ese mal llamado puterío como así se llama que termina siendo nocivo pero al no hablarlo uno no lo conoce no está al tanto de eso y se hace una bola de nieve tan grande que cuando uno va a atacarla que se da cuenta ya es tarde como siempre decimos el tiempo pasa y hemos llegado al final de este nuevo encuentro pero con la seguridad de reencontrarte la próxima edición de nuestros pueblos nuestros barrios para seguir descubriendo en este caso a través de la palabra de diferentes autoridades de distintas personas que hacen a la localidad desde distintos lugares desde distintos sectores hoy compartimos con vos la palabra del licenciado Joaquín Poleri presidente comunal de la localidad de Teodelina la perla del sur santafesino como aprecian llamarla y en este caso descubrimos desde el eje desde la mente desde la columna vertebral que va proyectando para esta localidad que es lo que pretenden y que ha ido sucediendo nos despedimos agradeciéndote enormemente cariños para todos cuídense chau chau porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió porque estamos potenciando la región sur de la provincia porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos Municipalidad Ciudad de Rufino Trabajando Juntos Comuna de Santi Espíritu sigamos cambiando vamos juntos gestión César Bainotti Una producción de Multimedio GS César Bainotti Música 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 Música